Muy buenas chicas chicos, soy JM y hoy traigo un mod como estáis viendo el coche de la guardia civil de tráfico de España Bueno, os lo voy a enseñar, ya sabéis que es el Skoda que bueno, pues está en el juego Pero esta vez es el tema de la guardia civil y está guapísimo el coche Estoy jugando en un jugador porque ya sabéis que en online no se puede jugar con las luces Y bueno, pues esta skin no se le puede poner al coche en tema online Lo he intentado, he intentado aparecer en el modo online sin las luces pero no se puede Así que vamos a hacer un viajecito y la verdad es que el coche está muy guapo, está bastante bien hecho Espero que os guste porque merece bastante la pena Bueno, vamos a entrar, lo primero que hacemos es arrancar el vehículo Me da un problema este coche y es que los pedales del volante no los puedo utilizar porque las revoluciones se vuelve loca Tengo que deciros que este mod son dos partes, una tenéis que instalar el coche y la segunda parte el tema del vinilo Empezamos a salir, tengo el acelerador justamente A ver Tengo el acelerador y el freno justamente en... como en las levas de cambios de marcha Para poder acelerar o frenar He diseñado una ruta que me estoy yendo para el otro lado y me la acabo de pegar Vamos a echar un poquito para atrás Un pasito Vale, metemos ahí No me apaño a conducir lo que es con el acelerador en las levas porque es difícil Aparte no tiene lo que es un control de aceleración Si le estás dando la leva siempre estás acelerando a tope Vamos a hacer una ruta, vamos a ver el coche, vamos a ver como circula y eso El coche es, ya sabéis que lo estáis viendo No tiene la sirena Esto ya os lo expliqué hace tiempo Que no tiene lo que es la sirena Hacemos segunda Paramos el coche Es guapísimo el coche Es guapísimo, está increíblemente bien hecho Vamos ahí, metemos tercera Si no conduzco De manera correcta O como suelo conducir Pido disculpas Pero con las levas, lo que es el acelerador y el freno aquí en las levas Es bastante difícil Y además está lloviendo y este coche es que patina una barbaridad Bueno salimos de aquí Ah por cierto vamos a entrar en el DLC de De Gons, bueno no me acuerdo como es La parte este del mapa Vamos ahí a mantener un poquito la velocidad A 110 km por hora Bueno pues Lo que os estaba diciendo He encontrado la skin La acaban de colgar La acaban de poner La tenéis debajo En más información del vídeo Tenéis que instalar el coche Una vez que tengáis el coche instalado Lo compráis Instaláis la skin Bueno podéis instalar las dos cosas Pero primero compráis el coche Y luego la skin Una vez que lo tengáis todo Ya podéis poner las luces Podéis poner Bueno pues todas las cosas que queráis Yo voy a dejar los dos enlaces abajo Y deciros que bueno Pues Dentro de lo que cabe Es igual que el Que el coche original Lo que es decir El coche original que tenemos en el online Pero Tiene algunas diferencias Tiene algunas diferencias Ya que este vehículo ha sido pues Modificado por otra persona Y la verdad es que no es exactamente 100% idéntico Vale Me tenía que haber cogido esta salida Frena, frena, frena Bueno Soy un coche de policía Puedo ir en dirección contraria Esto no se debe hacer Pero bueno Como soy un coche de la policía Hago un poquito lo que me da la gana Vámonos ahí Le pisamos Bajo una velocidad Se me da fatal conducir con Con el tema de De las levas Vamos un poquito más Aceleramos Meto cuarta Lo meto con la mano izquierda La velocidad Es lo que hay Tengo que estar acelerando Para poder meter las velocidades No vamos a ir demasiado rápido Porque este coche suele tener accidentes Voy a meter las largas Y básicamente es lo que quería Quería enseñaros pues este mod Porque lo acaban de instalar Y la verdad es que está guapísimo Para las personas que somos de aquí De España Les va a encantar Les va a encantar Les va a encantar Porque ese Directamente El coche de la vuelo civil Solamente falta la sirena Si tuviéramos la sirena Sería ya Increíble Voy a parar un segundito aquí Voy a hacer ya La foto de Además La voy a hacer aquí Como si estuviese parando Este coche Digo este camión Ponemos así Y ahí tenemos la esquina Vamos Lo que es La foto De El A ver un segundito Que quito esto Bajo velocidad La foto De la miniatura Para el vídeo Vámonos 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 No viene nadie Salimos a tope Vamos Aprieta Aprieta Pues es lo que os quería traer Que está guapísimo Y nada A deciros A mi me da Un problema En los pedales Del volante Logite Pero quitando Pero quitando ese Ese problema Va bien No sé por qué Pero es el tema De Que no es compatible Al instalar este juego Algo Algo en el juego Se estropea Que los volantes No son compatibles Voy a tener un accidente Va derrapando Va derrapando Toma Un coche de policía Saccionado por una multa Ahí está Con dos narices Pues molaría un montón Tener la sirena No sé por qué No se la han puesto Primer coche De la policía De la Guardia Civil De España Que pone por reta La matrícula Vamos a ir Vamos a unos 144 kilómetros Por hora Podemos desactivar Las luces del techo Y las delanteras Si queremos También puedo quitar Las largas A ver Dónde era Ahí las largas Para cuando Encendamos las luces Que el efecto Sea un poquito más Me he ido Me he ido Me he ido Otra vez de ruta Por ir hablando No pasa nada Es coche de policía No frena nada El coche Es lo bueno De ser un coche De policía Que te pueden meter Por donde te dé la gana Acidente No pasa nada Bueno pues Estamos en el tema Del DLC Y son carreteras Que no he conducido Todavía Porque compré Lo que es el DLC Pero La verdad es que No me he metido Estaba esperando Para hacer alguna ruta En el tema online Y eso Pero Por aquí No he circulado De momento Bien No viene nadie De cara Porque si llega A venir alguien De cara Me pego Una hostia Épica Está guapísimo No os pongo La cámara Cero Por la sencilla Razón De que no la tengo Bien configurada Y bueno Me cuesta muchísimo Dejarla Cerca del vehículo Porque La toco Y es que La cámara sale Disparada Sale volando Vamos ahí Pues nada Hoy una rutita Así para ver Unas carreteras Nuevas Con un coche Con el tema De la Guardia Civil De España Y ya está Y poquilla cosa más Yo sé que os va a gustar Sobre todo Como ya he dicho antes A los que sois de España Os va a encantar Lo que es esta skin Porque Vais a poder Poner la skin Salir A dar vueltas Todo lo que queráis Y hacer lo que queráis Por cierto Estoy en la versión 1.24 ¿Vale? También vale En la 1.23 La he probado En la 1.23 Y en la 1.24 Que luego sé Que me preguntáis Mucho En que versión Funciona Y demás Pues Funcionan las dos En la 1.22 No sé si funciona Pues no he llegado A probarlo Pero en la 1.22 En lo que es En la 1.23 Y en la 1.24 Sin problema Vamos a 160 km por hora Voy a quitar los limpias Que ha dejado de llover Esto está Cuidado Cuidado Que este coche No frena Va derrapando Es que derrapa Con nada Estos coches Derrapan Una barbaridad Bueno Y básicamente Esto lo he grabado Lo voy a grabar Muy rápidamente Lo que es decir No va a ser un vídeo De media hora Como suelen ser Va a ser un vídeo Bastante más cortito Más que nada Porque lo quiero subir Hoy Lo que es decir Lo estoy grabando Ahora mismo Son las 4 de la tarde Y a las 9 de la noche De hoy Lo vais a tener O las 10 de la noche Vamos Aprieta ahí Un poquito más Un poquito más Voy a poner El GPS 170 180 Tengo que frenar Un poquito aquí Vale El Skoda Tiene un problema No frena nada Vale Tenéis que subirle El tema de la frenada A tope Yo no lo he hecho Se me ha ido la pinza No me ha acordado Que había que subírselo Y voy básicamente Sin frenos Vamos a empezar A frenar aquí Un poquito Mirad Estoy pisando el freno A tope Y es que no frena Es que no frena nada Es un coche Que Le han puesto Las físicas De Bueno Las físicas son De un chasis De un camión ¿Qué más? No tiene frenos Y bueno Alcanza los Dos cuarenta Y Dos cuarenta y cuatro ¿Eh? Doscientos cuarenta y cuatro kilómetros Por hora Es la velocidad A la que yo le he puesto Toma multa Otra multa Vamos 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 Berenamos aquí un poquito Es que derrapa Va bastante Bastante mal Y encima ahora Vamos en descenso Peor aún Pues mira Esto es una cosa Que yo andaba buscando Lo que son carreteras Con cuestas Porque básicamente Todo el mapa de ATS Sobre todo en ATS En American Es muy llano Muy llano No hay puertos Hay Un par de subiditas Pero Nada No son montañas Son ¿Cómo decirlo? Son Pues cuestas Simplemente Me derrapa un montón El coche Bueno Estamos llegando ya A nuestro destino Que sería La primera ciudad Cosice Se llama la ciudad Vamos Vamos Frena Frena Tema de combustible Gasta muchísimo Gasta Mucho Pero muchísimo Combustible Estos coches Vale Tenemos semáforo En verde Dejadme pasar Que soy policía Y Vamos a terminar Justamente Aquí enfrente Me voy a saltar Este semáforo La base Está justamente Aquí a la izquierda Tiene que estar Ahí Vale Voy frenando Freno Voy a comprar La base 180.000 Venga Vamos a entrar El coche Y bueno Chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Es una skin Que la acaban de colgar Ahora mismo Es No lleva Me parece que 24 horas Lleva colgada Como mucho Y ya sabéis que me intento Dar toda la prisa posible Para conseguiros Los mods Lo más rápido posible Y que los veáis en el canal Para que también vosotros Seáis los primeros En probarlos Vale Aquí tenéis Guardia Civil de Tráfico Con el número de teléfono 062 La verdad Está Está Muy muy guapo Solamente le falta Lo que es la sirena Y nada más El coche es Muy Muy bonito Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Podad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Chau Chau